El sábado tuvimos una salida de servicio de un distribuidor, el distribuidor 1 o este y bueno, provocado en primera medida por un barrilete que hizo generar un cortocircuito entre los conductores de media tensión y bueno, eso trajo consecuencia también en una columna de media tensión, un desperfecto en la columna que bueno, es la que nos demoramos o demoramos un poco más de lo normal en encontrarlo porque bueno, fue un desperfecto muy específico que bueno, tuvimos que hacer una examinación bien profunda de cada una de las columnas. El barrilete de alguna manera desencadena los otros problemas. Sí, este distribuidor es comandado por un interruptor que comanda a la gente de EPEC, entonces bueno, en el momento que sale de servicio nos informan de que había un distribuidor abierto que se había cortado la energía en un sector, entonces empezamos a examinar esta línea para ver cuál era el desperfecto y bueno, ahí recibimos un comunicado, una llamada de que había una zona que habían visto gente manipulando un barrilete que estaba enganchado en la línea de media tensión. Entonces bueno, nos llegamos hasta el lugar, retiramos el barrilete, liberamos la línea y hacemos un primer intento de restablecer el servicio. Bueno, en ese momento cuando hacemos el primer intento, la línea vuelve a quedar fuera de servicio, es decir, había otra falla también y bueno, ahí comenzamos nuevamente a tratar de dar con la falla y bueno, no habiendo encontrado nada en primera instancia, comenzamos con maniobras de prueba, es decir, empezamos a sectorizar el sector de las líneas para poder determinar dónde estaba precisamente el inconveniente. Eso fue lo que provocó algunos cortes de energía en ese sector que por ahí íbamos haciendo pruebas hasta dar con un sector más acotado para hacer una inspección más precisa de la estructura de la red eléctrica. ¿Cómo detectan ese problema que estaba ubicado cerca sobre 9 de julio y Perón aproximadamente? Sí, así es. Lo que nosotros comenzamos a hacer luego de no haber encontrado un segundo inconveniente es empezar a sectorizar por sector las líneas eléctricas en el sector, en el distribuidor. Entonces empezamos a hacer pruebas determinando zonas y probando hasta que detectamos que en una zona mucho más reducida, por calle 9 de julio y Libertador, teníamos ahí 500, 600 metros de línea de media tensión donde sabíamos que estaba el problema, entonces ya habíamos normalizado realizando maniobra en todo el otro sector que estaba afectado y bueno, ahí comenzamos a hacer un control más preciso columna por columna hasta dar con la falla y bueno, ahí solucionamos el problema y restablecemos el servicio en su totalidad.